Primera Vamos rompiendo el hielo No hacemos ni puto caso De las señales del cielo Venga, entrégalos todos Que va a quedar como está en cielo No es mejor en tierra Ahora sí, ahora sí Lo ha enorme, es más de 65 La jodiga la rueda ¿Cómo va? OLE 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 a la mierda una vuelta de la vela a la mierda a la mierda a la mierda ¡Muy bien! ¡Muy bien, Iván! ¡Ya estábamos preocupados! ¡Ya estábamos preocupados!